¿En qué momento en un macrociclo integrado entran los ejercicios tontitos, los raros? En un momento del balance, la simetría y la estabilidad, donde hay ejercicios extremadamente importantes, que son los ejercicios unipodales y los ejercicios que se hacen con mancuernas y los ejercicios que se hacen con los brazos de aúna y la reina de aúna. Las sentadillas, con una princesa que también tiene lo suyo, que es la sentadilla por durante. Que tiene algunas circunstancias en las cuales, por ejemplo, el fútbol, donde la sentadilla por delante garpa más que la sentadilla. Y ya después vamos a explicar. El conde subida al banco, otro gran ejercicio, especialmente si lo hago bien, que es subiendo de costado. Y el rey despegue, que es un rey con varios reinos, pero que ya después lo vamos a explicar. El problema fundamental para poder hacer una sentadilla bien hecha es que la rodilla se adelante como mínimo 10 centímetros por delante de la punta del pie, en la dirección de la punta del pie. Acá no tenés forma de negociar el ejercicio. Entonces el chico aprende a bajar derecho y a proyectar sus rodillas por delante. Ya está el hermanito. Mechita no necesitó regalse de alguno. Ramiro sí. Por lo tanto estas ya son zapatos para levantar pesas. ¿Qué tiene de bueno la sentadilla por delante? Te obliga a bajar derecho por completo. Vos la sentadilla por detrás me digo que la podés negociar un cachito. Esta no porque se te cae la barra. ¿En qué me sirve esto? En los deportes que tienen hiperactividad del SOAS y una posibilidad de acortamiento. Fútbol, hockey. Bien. Cosas a tener en cuenta en las sentadillas. La posición de los manos y de los codos. Cuando yo agarro la barra, lo mejor que me puede pasar es que la mano y el codo estén alineadas. Y si me da la flexibilidad, más que la flexibilidad, si me da el tamaño del antebrazo, el antebrazo es cortito, por lo tanto yo lo puedo poner exactamente ahí. Y es como si yo tuviera tres puntales obteniendo la barra. O sea, no es que me cae todo el peso. ¿En dónde lo podemos cagar? Colocar la barra muy alta sobre el cuello. Aumenta la presión en la séptima vértebra cervical. La barra va un poquito más abajo. Apoyar a los dedos. Y pre-extensión de las muñecas en el agarre. El tipo que te agarra así. Deja que la barra apoye ahí. Te vas a lastimar las manos. Te vas a lastimar la muñeca, pero seguro que te la vas a lastimar. Inclinar el tronco hacia adelante durante la ejecución. Típico de los que no pueden llevar las rodillas hacia adelante. Se van a detonar la zona lombana. Es cuestión de tiempo. Se la van a detonar. Posición inicial de los pies demasiado juntos. Te vas a lastimar la rodilla si no te posicionas. Te va a doler qué parte de la rodilla. La parte interna de la rodilla. Le vas a echar la culpa a los muñicos. Bueno, es que tenés los pies más, porque va a ser mechita con... De flaquita, baja de bechita como una campeona. Y hoy hace 70 kilos de sentadillitas. Muy bien. Opciones. La opción una es el mal llamada sentadilla búlgara o desplante. La pierna de atrás va levantada a una altura aproximada a la tuberosidad tibial de la rodilla que va adelante. ¿Para qué? Para permitir el balance. Si en realidad lo que vos estás haciendo es una sentadilla unipodal encubierta con otra pierna. La pierna que está atrás coincida sin mirar con el talón de la pierna que va adelante. ¿Por qué con este ángulo tan cerrado? Para que la cadena lateral esté obligada a mantenerse equilibrada. Y al mantenerse abajo, trabaja en todo el recorrido de la pierna. El rey despegue. El despegue es un ejercicio extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque no te perdona que te vayas para adelante. De hecho, cuando se enseña a hacer, se enseña a hacer de arriba para abajo. Fíjense. Porque el hexágono tiene que quedarte justito. Justito para que tus rodillas no rocen y para que tu cola no roce. Se calcula de manera individual. Pero el hexágono te permite subir y bajar sin necesidad de que se incline el tronco para adelante nunca. La dominada se lleva una gran parte de la tracción. Ustedes me dirán, ¿por qué hinchas la pelota con las dominadas en el jugador del jugadorcito y lo tenés como ejercicio casi obligatorio? Dos cuestiones. La primera es hormonal. Qué raro, el mito jodiendo con las hormonas. El sistema corporal tiene toda una serie de hormonas que se ponen a jugar cuando uno entrega. Entre las dos. Las determinadas acostadas también tienen dos puntos clave. El primer punto clave, ¿cuál es? Salir completamente relajado por la misma razón de coaposición. Y el segundo punto es tocar el pecho con la barra. ¿Por qué? Porque para tocar el pecho con la barra yo tengo que aducir mis escápulas y ahora no solo el romboide juega un rol, sino que el dorsal complementa el rol. Entonces, ¿se hace detrás de la nuca o se hace por delante? Siempre por delante. Porque si lo hago por detrás, incremento el estrés en la cápsula del hombro o del pedo, aumento el estrés en los discos cervicales, estoy poniendo el hombro en una posición de rotación externa completa y la estoy embarrando feo. Por lo tanto, en cualquier situación del ejercicio, los codos alineados con respecto... Después se empezaron a meterle el kilo a los muchachos. Al jugador de fútbol le encanta mover kilos en el banco. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué nos toca el pecho el arquero de la selección argentina? Todos se muñecas alineadas y de ahí partís. ¿El movimiento cómo va a terminar siendo? ¿Curvo? ¿Curvo? ¿Cómo curvo? Cuando yo termino, la barra está ahí arriba. Y cuando yo bajo, la barra está a la altura del inicio del esternón. De la vez, sí, sí, por eso. El tendón del bíceps, el tendón del leitoides, el tendón del pectoral. Cuando hay inflamación, ¿qué hago? Me cloquea esto, se me sale el tendón. ¿Va y el traumatólogo? No, pero es una inflamación del tendón del bíceps. No. Lo que se inflamó es la corredera, es como el que está más arriba, es el tendón del bíceps. En las elevaciones laterales como en cuernas, otro ejercicio que se usa también, codos mucho más altos que los hombros en la posición final, lo cual genera un aumento del estrés en la cápsula del hombro en la medida que se incrementa la altura, bloqueo de los codos durante el ejercicio, incremento del estrés en la cápsula del codo, pulgar por debajo de la línea del meñique al final del ejercicio. Y cuando hacen el banco Scott, no los dejen colocar los codos en el final del pack durante la ejecución, porque básicamente es como si te estuvieran palanqueando en un deporte de combate. Entonces, si lo van a hacer, ¡hácelo bien!